Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con la actividad 5 del kit de investigación aérea espacial que trata sobre el magnetismo. Lo que te dice que haga con los alumnos es que materiales no son magnéticos y por qué no lo son y cuáles serían adecuados para usarlos en una nave espacial. Pues para comprobar si es un magnético o no es tan fácil como con un imán. Obviamente el poliastireno, que es un plástico, no es... la... ¿dónde está? La madera. No. Obviamente no es... No tiene propiedades, propiedades magnéticas. Entonces podemos... Ema, el plástico este. No es plástico, así. El magnético. Ahora, la piedra. La piedra tampoco. Tampoco. Tenemos ahora... Ya los metales deberían ser, ¿no? Sí. Esto era el aluminio 661. No lo es. No lo es. Ojo, cuidado. Este aluminio no lo es. Este aluminio tampoco. ¿Cómo? No lo es. Ahora, esto sí. ¿Esto qué era? Acero, ¿no? Acero, sí, acero. Acero. Es magnético. ¿Quieres, por favor, poner la cámara donde la tienes que poner? Acero. ¿Esto qué era? Eso era... Latón, 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 latón. ¿Creéis que sí o que no? Que sí. No. No, no es. No es. No. ¿Y el pobre? Sí, eso sí, 100%. ¿O no? ¿Qué os parece? O sea, no es muy magnético. Entonces lo único magnético que hay aquí es el acero. Sí. Entonces si pegamos algo de acero con otro... Si pegamos un acero con otra cosa... Así que, ¿cuál sería bueno para una nave espacial? Pues algún magnético, sí, para cerrar las puertas y eso. Sí, sí. Pero a lo mejor una nave entera que sea de un material magnético... No, no, no. Porque se podría, imagínate, con el calor o con el viento, se podría ir derritiendo poco a poco. En el espacio no hay calor ni viento. No, no. Bueno, si hay calor no hay viento. Sí, pero imagínate cuando vas subiendo por ahí al espacio. Se tiene calor, empieza a subir por la atmósfera y eso, empieza a acumular calor, ¿no? Tienen que ser materiales que resistan, pero se le ponen cosas por encima para que no se queme. Entonces parecía que todos los metales iban a ser magnéticos y, como veis, no todos los metales son magnéticos. Sí, ya saben qué hacer si van a crear una nave espacial. ¿Eh? Ya saben qué hacer si van a crear una nave espacial. Eso es lo que se supone que tenemos que aprender aquí. De todas maneras, yo en un estudio lo pondré... Y ahora vamos a ser más chulo. Ya puedes dejar...